Con la cuna y mano vos arriba, de aquí te pasareo y con la mano para arriba ¿Dónde está el grupo más alero que me levante la mano? ¿Dónde está la marcha más sondera que levante la mano? Levanta la mano ¿Dónde está el grupo más alero? Arriba, 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 arriba hermano arriba Arriba, 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 arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Y la campana está en una bulla Felices del convertido extraven a su guía Para todos ustedes, Colombia, Peruana, Tarná, a seguir bailando y seguimos disfrutando de todo este gran espectáculo, retumbando el gran escenario, su ciudad primada. Sin saber si me querías de mi amor, un verdadero amor que nació en mi corazón. No sé si me quisiste, pero yo no siento triste, no te quiero y no puedo olvidarte. Y hoy, al recordarte, quisiera volver el tiempo atrás y volver a comenzar nuestro amor, pero es imposible. Y hoy, al recordarte, quisiera volver el tiempo atrás y volver a comenzar nuestro amor, pero es imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!